El Instituto Colimense del Deporte realizará el seminario-taller en busca del alto rendimiento deportivo los días 13, 14 y 15 de marzo en la Sala de Juntas de la Dirección de Deporte de la Universidad de Colima. Con el objetivo de fortalecer su comunicación al interior del hogar y con ello propiciar un impacto positivo en la comunidad, el Ayuntamiento de Colima celebró el Día de la Familia en Las Guásimas. La presidenta de Manzanillo, Griselda Martínez, anunció que ha quedado abierta la convocatoria del programa Emprendiéndome Autoempleo, dirigido a mujeres y hombres que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, mayores de edad, que sean emprendedores y operen una microempresa como fuente de autoempleo. En 2022, los beneficiarios fueron más de 700 personas. El gobierno del estado de Colima firmó un memorándum de entendimiento para promover la reactivación de la actividad turística en la entidad y difundir sus atractivos de forma responsable con los ecosistemas naturales y comunidades locales. La Lotería Nacional dedica al Puerto de Manzanillo su sorteo del próximo 14 de marzo al plasmar la imagen del centro de la ciudad, donde destaca la obra escultórica del pez Vela del artista Sebastián en 3.600.000 cachitos, que se comercializan en más de 12.000 puntos de venta de todo el territorio nacional. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, confirmó la realización del Festival del Volcán en su edición 2023, en la cual se contará con la presencia de la cantante Gloria Trevi el próximo 4 de junio, esto en el marco del 500 aniversario de la fundación de la Villa de Colima.